hola qué tal en este vídeo les quiero compartir algo que recibí muy especial esos aretes me los trajo como regalo muy especial el ratón de los dientes en las piedritas que traen aquí estos aretes son los dientitos de mi hija pues se me hace un bonito detalle si ven ustedes el el dientito pues aquí lo conserva uno i pues es bonito es bonito conservarlo no puede creerlo cuando recibí estos aretes i pues se las quiero compartir idea yo creo que ustedes va a gustar si no lo han considerado pues es una bonita es un bonito detalle que estén muy bien hasta la próxima